Gaby Espino, actriz y presentadora venezolana, revivió el pleito que protagonizó junto a la fallecida Edith González cuando grababa en la icónica telenovela Mundo de Fieras. Cabe recordar que en el año 2006, Televisa transmitió este melodrama que fue protagonizado por Gaby Espino, César Ébora, Ernesto La Guardia y la fallecida Edith González. Pese a que el proyecto televisivo tuvo un gran éxito, detrás de cámaras hubo diversos conflictos entre Gaby y Edith, lo cual habría derivado a que ambas actrices se enemistaran. En esta ocasión la presentadora volvió a recordar las polémicas situaciones que vivió junto a Edith en una plática para el podcast de Rodner Figueroa. La famosa aseguró que era tanto el problema que ella misma quería salir corriendo de las grabaciones de la novela. Me hicieron la vida imposible, yo estaba protagonizando en Televisa, tendría como 29 años y la antagonista era Edith González, que en paz descanse. Después ya nosotras hicimos las fases, pero ella fue a ver a una obra de teatro que hice acá y fue al camerino y nos abrazamos y todo. Fue duro, era su primer antagónico y siempre había sido protagonista y yo llego como extranjera a ser protagonista. Me hicieron la vida imposible. Ojo, no sé si ella, pero todo indicaba. La histrionista relató que vivió una terrible etapa en este proyecto, dado que le escondían su vestuario y zapatillas, pero nunca tuvo la certeza de quién le hacía este tipo de maldades. Amo a México, pero en ese momento quería salir corriendo literal. De hecho firmé con Telemundo y me quedé aquí aterrada, concluyó. Aunque Gaby Espino confirmó que vivió un infierno en la telenovela Mundo de Fieras, dejó claro que su relación con Edith González no quedó en malos términos.